Nueva transmisión en vivo desde las calles de Tel Aviv, en Israel, señores, así es. Ya crucé el mini charco, bueno, parte de él, desde la isla de Chipre y ya me encuentro en Israel. Y estoy precisamente en mi barrio, que yo no sé si es exactamente, exactamente mi barrio que se llama Kiriat Ono, o estoy en un barrio al lado. He caminado tanto, bueno, no tanto tampoco, pero he caminado, he caminado, he caminado y he perdido un poquito la orientación y yo en realidad muy poco veo los mapas. Me encuentro en una zona que está llena de edificios, que se ve que es algo nuevo, residencias, pero también hay casas y hay una especie de centro comercial chiquitito, chévere, con una serie de tienditas, que yo ya lo he filmado en, digamos, con, ¿cómo se llama? En profundidad, y no lo voy a mostrar ahora, simplemente lo que vamos a hacer es salir de este centro comercial, ya lo va a ver usted pronto en este mismo canal. Si es que no está suscrito, suscríbase, por favor, para que este youtuber pueda seguir recorriendo el mundo y usted enterándose de cómo es el mundo. Me muero con el marketing. A ver, y entonces vamos a empezar a caminar por una zona residencial de la ciudad de Tel Aviv. La ciudad de Tel Aviv es una ciudad grande que tiene como que varias ciudades pequeñas que se van incorporando, se van conurbando, como quien dice, ¿no? Entonces yo no me guío tanto por el orden y la casa, o sea, perdón, por el nombre, qué sé yo, para mí todo es Tel Aviv y así lo va a ser en todos los videos. Porque tampoco voy a estar tanto en tiempo como para poder conocer en detenimiento todo. Voy a estar solamente, probablemente una semana, semana y media, lo mucho. Entonces no creo que me alcance a conocer todo. Así que yo todo lo voy a decir como que es Tel Aviv. Porque cada uno tiene un nombre diferente y parece que los locales son como que muy... están muy pendientes de ese tema porque ahí deben haber sus diferencias, ¿no? Que creo que es un poquito como el tema de los distritos, ¿no? En Cama San Mesto en Latinoamérica. Bueno, a ver, vamos a empezar a caminar por las zonas urbanas de esta ciudad y todo es... en esta zona es todo como muy moderno, ¿no? Se ve la señalética, el tema de las pistas, las veredas, todos los edificios. Se ve todo muy, muy moderno. Y todo también solamente en hebreo, ¿no? Hay bastante que está solamente en hebreo, que uno, por supuesto, no entiende nada. Pero bueno, eso suele pasar. Ah, la cosa que me llama la atención es niños solos por todas partes, ¿no? Los chivolos paran solos, entran, salen, se van a su... Salen a su colegio, se van al curso. Gracias. Toda. Es decir, gracias. ¿Ves? Este chivolo también solo. Ese se me ha llamado harto... No sé si la mamá es la que está atrás, ¿no? Pero el que estaba hace un rato, ese chivolo estaba solo. Bastante gente, bastante chicos solos. De hecho, ayer, cuando llegué, estábamos en el departamento... Mi amigo vive un departamento por acá cerca. Y estábamos en la terraza, tomando unas chelas, qué sé yo. Y se escuchaban ruidos de niños, o sea, bueno, no niños, bebés, pero chicas, chiquillas, mujeres de 14, 15 años, en la calle caminando solas en la noche. Ponte tú, no sé, 11 de la noche, 11 y media de la noche. Qué loco, ¿no? Cómo es la seguridad y cómo es un concepto que nosotros tenemos en Latinoamérica de que Israel es peligroso, ¿no? De que, uy, cuidado, ¿no? Que la bomba, que el ataque terrorista y violencia... Porque, claro, al haber un enfrentamiento de dos pueblos que son primos, es como que uno cree que va a haber robos y cosas por el estilo, ¿no? Pero en realidad no lo hay. La gente vive muy segura, muy tranquila. Y ahora es probablemente uno de los lugares más seguros de los que yo hasta ahora voy entendiendo. Ah, porque no sé, voy a decir que voy conociendo. Por lo que me comentan y por lo que yo voy viendo, me parece que es muy seguro, ¿no? Supongo que al final de mi viaje, y esa será una de las conclusiones que yo llegue, ¿no? Pero no quiero adelantarme, por supuesto, por lo que me hayan dicho o porque yo recién estoy mirando. Yo no tengo ni... Recién voy a cumplir 24 horas a la noche, ¿no? Porque yo llegué ayer en la noche. Ah, ¿no? ¿Ayer o antes de ayer? Ni me acuerdo cuando he llegado. No, ayer en la noche he llegado yo, recientemente. Ante ayer en la noche, perdón. ¿Qué ayer en la noche? O sea, la vida se me pasa volando. Ahí está, hartos edificios. Y todos estos edificios tienen la fachada de piedra. Se escucha bastante en construcciones. ¿Ves, por ejemplo, este edificio de construcción? En lugar de pintarlos son de piedra, porque parece que aquí la piedra es, a la larga, como material de construcción, más económico que la pintura, ¿no? Que la mano de obra después es más cara y a la larga, digamos, conforme van pasando los años, más barato sale tener piedra, ¿no? El mayor porcentaje, en esta urbanización o en esta parte de la ciudad de Tel Aviv, el mayor porcentaje de gente vive en edificios porque son edificios muy altos. Pero también hay gente que vive en casas, ¿no? Son casas de dos pisos que yo sospecho que en algún momento eso irá a venderlo, ¿no? Y va a ser, digamos, edificios altos, pues, donde más gente pueda vivir, ¿no? Usted sabe que ese es, digamos, el proceso natural de cambio en una sociedad, ¿no? La gente vive en casas y después va cambiando, va mutando a departamentos, ¿no? Por un tema del costo, por un tema de la comodidad, por un tema del estilo de vida, ¿no? Toda esa cantidad de edificios que están ahí, es todo que hay una avenida muy importante abajo, entonces ahí es donde empieza el asunto, ¿no? Después ya de a poco va a ir llegando a otras partes y otros lugares van a tener también, este, la gente va a vivir en departamentos, ¿no? Claro, la gente se, mira, mira ese niño, mira tú qué loco, qué increíble. Mira el chivolo fue solito a comprar. A ver, ahí está el chivolo se fue a comprar a la tienda, regresó solito, en la calle caminando tranquilo, no pasa nada, vos. Qué loco, ¿no? Esa guarda la vete a cada rato, ¿verdad? Qué loca. Algún día llegaremos a Latinoamérica a ese nivel, ¿no? Porque en Latinoamérica siempre hay el tema, en Estados Unidos, ¿no? Ni qué desierto, en América entera. En América entera es así. Mira, acá hay unas esculturas de piedra. Esto es como un paseo. Hay muchos, en esta zona de Tel Aviv, hay muchos paseos, muchos, este, como bulevares, ¿no? Donde la gente sale, con sus niños, hay muchas parejas jóvenes con niños, con bebés y niños, ¿no? Me hace acordar a Williamsburg, en Nueva York también, donde viven los ortodoxos judíos, también igualito. Todas las mujeres con coche. Acá también, ¿cómo les gusta a los judíos reproducirse? Bueno, los hebreos, en realidad, o los israelíes, en realidad, porque aquí en Israel, recuerde que no hay solamente judíos. Acá también hay musulmanes, dicho sea paso, hay cristianos, y hay todo, ¿no? Porque es un país donde, por más que hay una religión muy emblemática de su cultura, de su país, de su bandera, hay libertad de culto, ¿no? Hay iglesia católica, hay mezquitas, ¿no? Algo que yo creo que no existe en algunos países árabes, o países, perdón, musulmanes. Creo que no está permitido, ¿no? Ahí es cuando uno, más o menos, ya se va dando cuenta de las diferencias, lo que es la libertad, ¿no? Que eso es una de las cosas más importantes, de los logros más importantes de esta tierra, ¿no? La libertad. A ver, mira, acá hay otro arbolazo, este es un eucalipto, pero ahí no se entiende nada, pues, padre. Este que está acá es el, ¿cómo se llama esto? El escudo del distrito, de la ciudad donde estoy, ¿no? Que ese sí lo voy viendo, ese sí lo entiendo. Ese sí lo voy sacando. Acá parece que hay algo de la municipalidad, algún centro cultural, o departamentos, o edificios de algo, ¿no? Y ahí están los padres con niños a forro. Bueno, yo creo que hay más padres con niños que adultos con mascotas. A diferencia de, por ejemplo, en Estados Unidos, que tú ves más adultos con mascotas. Ahí también, ¿no? Mira, acá viene un pata con su mascota, pero acá hay más con niños, ¿no? Curioso, ¿no? Porque usted sabe que a veces estas sociedades más modernas, más capitalistas, y está, es un país supercapitalista, aunque también tiene mucho que ver con el Estado, ¿no? El Estado también es muy grande, ¿no? Es más socialdemocracia, pues, ¿no? Como hay en Europa. Se fundó, creo que, como un gobierno más socialista, porque, claro, necesitaba el gobierno ser grande y poderoso, pero una vez que se industrializa, o se intente industrializar, creo que es bien industrializado, no tiene de todo. Hay cosas que no tiene, me parece raro, por ejemplo, autos, o electrodomésticos, ese tipo de marcas todavía no están logrando. Además, a veces es un colegio, parece. Puede ser un colegio o también un centro de, de, ¿cómo se llama esto? De, digamos, fuera del colegio, ¿no? Donde enseñan deportes o actividades artísticas. Ahí está. Este es un colegio, se están enseñando básquetbol, que parece que es el deporte más practicado en este país. Es el básquetbol, ese es el deporte más practicado, ¿no? No es el fútbol, como, bueno, como en Europa, o como en Medio Oriente, es más el básquetbol. Esto debe ser un centro cultural, pues, un centro de, como se llama esto, comunal o de la municipalidad, ¿no? Ustedes saben que estos países que cobran muchos impuestos tienen que, de una manera, devolvérselo a la gente, ¿no? Y lo hacen de esta manera. Sospecho yo, pero no se entiende. Ñanga. Ganentica. Iba, or, y Israel. Nada más, eso no lo entiendo. Mira tú qué loco esta vaina. ¡Wow! ¡Mira! Esto es una... ¿Cómo se llama esto? Estrella de David. Como si fuera una cruz que está llevando un señor. ¿O no? O yo estoy hablando huevadas. Qué loco, ¿no? Mira como un Cristo llevando su... La estrella de David. Qué raro. Mira qué curioso. Esa es una lectura muy personal, ¿no? Porque eso cada uno interpreta como lo quieres ver. Yo, claro, como vengo de un país cristiano, creo que alguien que lleva algo con un dolor o con pesadez, ¿no? No necesariamente es... Atlas. Sino es un Cristo. Mira tú qué curioso. Qué curioso. Vamos a ver por aquí. Este es un parquecito con monumentos y con inscripciones en diferentes idiomas. Mira, ahí veo yo un chino. A ver, vamos a ver. La esperanza. Mira tú. La esperanza. Ahí está. Mira, en chino. Yo sé leer. Dice la esperanza. Claro. No, mentira. Ahí dice la esperanza. Esto es en italiano. Pero acá está en castellano. Dice... Y hatikya. Siempre que dentro del corazón... Y hatikya. ¿Qué cosa es? Hatikba. Siempre que dentro del corazón palpite un alma judía y en los flancos del oriente hacia adelante. La vista está puesta en Sion. Sion es esta tierra. Aún no se ha perdido nuestra esperanza. La esperanza de dos mil años de ser un pueblo libre. Mire, en nuestra tierra, la tierra es Sion y Jerusalén. Eso, por supuesto. Ve la libertad. La libertad es muy importante para el pueblo judío. Y esa es mi conexión con ellos. Esa es mi conexión con la libertad. Acá está en otros idiomas. Eso no sé qué idioma será. Pero esto es árabe. No lo entiendo, pero sé que es árabe. Esto es otro idioma que tampoco entiendo. Esto creo que es polaco, si no me equivoco. Polaco. Esta Z y la Y es polaco. Si no me equivoco. Este es japonés. De hecho, el toque lo sacas a japonés. Esto es solang nos in herzen drinnen. Einen judiche. Este es alemán. Einen judiche. Alemán. Esto de aquí, ¿qué cosa es? ¿Qué será esto? Armenio o griego. ¿Cómo se llama esto? Arameo. No sé qué será esa vaina. Eso ya se me agarra. Creo que es armenio o de Georgia, de por ahí. Oh, no, 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 no. Esto es este, perdón. Esto es de Etiopía. Claro, Etiopía. Tiene que ser de Etiopía, porque Etiopía es un país donde hay muchos judíos también. Esto es de Etiopía. Que creo que es, no me acuerdo cómo se llama el idioma de ahí. Tanque cua fondueca. Esto es francés. Le e-miju. Esto es francés. Esto es ruso. El ruso se lo saco al toque. Y esto es as long as... Este es quechua. Ah, esa, no. Este es inglés. As long as in the heart within. Ahí está. Esto es árabe. Y tú, si esto es árabe, ¿qué es el otro? Uy, uy, uy. ¿Y esto qué cosa es, señores? El idioma internacional de la música. Mira qué chévere, ¿eh? Qué bonito. Eso es una canción de ellos, claro. Mira tú qué bacán. Qué bonito, ¿no? El idioma de la música. Y esto, bueno, por supuesto, como corre en fondo en primera fila su idioma hebreo. Ahí está. Mira, bien bonito. Eso es un par de... Estas son cosas que para un extranjero las ve, le llaman la atención. Ellos ya están, pues, metidos en este tema. Ya ni le dan bola tampoco. Ah, seguro. Pero, bueno, es importante para ellos. Porque es un país, pues, este... Por más que es sólido, siempre está con el conflicto, ¿no? Que hay mucha gente, sobre todo el rojerío internacional, los detesta. El rojerío internacional, todo lo que es judío, todo lo que es hebreo. Uy, uy, uy. Hay todo un tema ahí fuerte. En Latinoamérica, sobre todo. ¡Uf! Cuántos latinoamericanos rojos que yo conozco que... ¡Ay, Israel! Te dicen que liberen Palestina y todo el rollo. Pero, bueno, mira, estoy acá. Esto debe ser otro homunaje, monumento a los diferentes... Ay, hay unas fechas. Yo puedo entender las fechas, pero nada más. No sabría yo decir qué es. Pero es de la municipalidad, ¿no? Este es el logo de la municipalidad. Tiene esa palmera grande. Parece que es algo a personalidades, ¿no? Porque ahí eso deben ser nombres, ¿no? Y esto más o menos simula una persona. No, no simula. Es una persona. ¿Ah, no? De hecho, digo eso también porque he visto en otro lugar por acá cerca. Decía... Yo lo busqué por Google y decía homenaje a los caídos, ¿no? Y era algo similar. ¿Qué debe ser? Por lo general esto es este... Aquí usted sabe que esta nación ha tenido, pues, muchos caídos. Y lamentablemente los sigue teniendo, ¿no? Lamentablemente los sigue teniendo, entonces esto es como parte de... También hasta cierto punto se podría decir parte de su cultura, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué triste eso. Es una guerra, un enfrentamiento, una lucha. Que es pues para ellos ya... Te podría decir que hasta cierto punto como que la han naturalizado, ¿no? Como que ya es parte de ellos. A ver, acá yo sospecho que no haya tanta gente porque también es invierno. Ah, mira qué bonito esto. Acá está, como usted ve... Aquí no hay este cruz roja. Tampoco hay media luna roja. Aquí lo que hay es la estrella roja. Así es. Esto, mira, esto es de la... De la... Magen David Adom. Amaña de Canadá. Bueno, Canadá es uno de los aportantes probablemente. Magen David Adom in Israel. Este es como la de la cruz roja, pero no puede haber cruz roja acá, pues no seas cachoso. Tiene que decirle la estrella de David, ¿no? Que es el símbolo de su fe, de su creencia. ¿No? Ahí está, mira qué bonito, con agüita. Sus filtros, mira qué bonito. Ah, lo tienen bien respetadito, bien chévere, ¿no? Bien bacán. Cuida a la gente bastante. Eso me doy cuenta en este barrio. La gente cuida bastante sus cosas. Ah, eso está bueno. Eso está bueno. Acá ya van a ser las cinco y media de la tarde. Ya en veinte minutos, media hora más, ya desaparece el sol. Así que he aprovechado para hacer este video. A estas horas de estar el estrella de David. Yo me quiero comprar mi polo así, que diga el estrella de David. Que diga. Que salga el estrella de David. Esa combinación del azul con blanco me fascina. Y las verdes. Estos son los cíos. Y acá se han roto el lío. ¿Qué pasa? Los cíos, qué ricos, los cíos. Claro que sí. Y ahí se manja el yin y el yang. Eso es de la paz. Y una cruz no hay ni que ganar. Es que la cruz yo no sé qué tan símbolo de paz pueda ser, ¿no? Es como que te quedas así como que... El yin y el yang sí, que no tiene nada que ver, ninguna religión, nada que ver, ¿no? Pero la cruz no es un símbolo tan pacífico, ¿no? Es como que... Para nosotros sí, nuestra cultura nos suena a paz, nos suena a esto. Pero en realidad un extranjero que vea una cruz, es como que manja. ¿No? Es como que, ¿por qué? Una cosa así. No, no te victimices tanto, vive la vida. Porque si no, no verás a ser feliz nunca. Y por más que vivas en una región llena de recursos naturales, llena de gente, siempre te vas a querer victimizar y siempre vas a estar en el suelo. Mira qué es esto. Manja, son como asientos de forma de tulipanes. Mira qué loco. Para jugar, ¿no? Para que lo chequen, qué raro. Pero mira, me sorprende todo bien cuidadito. Acá no hay nadie que está escribiendo, ni hueveando, ni... ¿Cómo se llama esto? Este... El spray, y los grafitis, y la puta manja. Mira tú. Mira tú, aprendan. Españoles. Ahora volteo y... No, no he visto. En serio, yo estoy caminando hace horas acá. Yo no he visto nada que la gente destruye, que queme, que rompe, que... Bueno, no que queme. Pero que, ¿cómo se llama esto que grafitee? No hay grafitis. Estos son los lugares favoritos de los grafiteros, estos parques. No, ¿qué será eso, no? Les enseñarán, pues, en el colegio, a grafitearse el culo y no grafitear las paredes, ¿no? Supongo. O no, no tanto grafitear. Ahí está, mira ese Jesús. ¿O no? No, diga. No, ese es Moisés. Ese es Noé. Ese es Noé. ¿Cómo hacemos eso? Ese es Noé, que está ahí recibiendo el olivo, diciendo de que ya hay el... ¿Cómo se llama esto el arco iris, pues? Claro, claro. Estos son más contemporáneos. Ahí está, mira. Qué chévere, ¿no? Qué bonito se ve cuando está todo respetado. El faltoso soy yo, pero bueno, es verbal, pues no hay problema. Pero, mira. Ah, no se puede nadar, dice ahí. Pero no han grafiteado, no han escrito así, huevadas, pues. Eso es jodido. Ahí parece que hay una clase de algo. Pero hay niños. Yo no quiero filmar tanto con los niños. Y aquí hacen, mira, esto para... Todo esto es para niños, parece. Todo esto es centros culturales para niños y cosas así. Que es este... Para trepartes, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La escalada. Para niños, por supuesto, porque es chiquito, pues, ¿no? Es un adulto, pues, ¿no? O para aprender, que sigan los primeros pasos. Pero ni yo, pues, si yo llego allá arriba nomás. Ese es para un tema de niños. Acá parece que hay un centro cultural para niños, porque ahí escucho, ahí me han recogido su bebé. O deben ser también guarderías, que se hacen por el estilo, ¿no? Ahí está. Ah, sí, son para niños. Claro, es para niños. Es tipo guarderías para bebés, ¿no? Claro, la gente trabaja. Y los niños, los niños salen del colegio y se van a su casa solos. Yo he visto niños caminando solos en la calle, con su mochila, así regresando. Y algunos, pues, deben ser estos centros, que yo no sé si serán particulares o serán del Estado. Yo sé que, por ejemplo, la seguridad social es privada. Alucinado. Debe ser todo privado, se me ocurre. A mí, o no sé, no sé, yo no me quiero meter a hablar porque no conozco. Pero funciona y no está pintarrajeado. Uy, maña, que alguien ha dejado un velo. ¿Quién se le ha caído un velo? Alguien se ha liberado. Gracias, toda la gente. Me hace pasar. A ver, vamos a seguir caminando. Estos son ya edificios más chiquitos, más bajitos, porque ya no están en la parte de la, de cómo se han visto, de la avenida Grande. Y ahí está, miren, esto qué bonito, con sus flores. Bueno, y el tiempo lo está deteriorando un poco, pero no la mano humana, ¿no? Qué bonito esto, mira. Hay bastante ese tema con el, esto se llama, son pedacitos de cerámica, que los van rompiendo. Y forman con colores, formas. Mira qué bonito acá, estos son jardines acuáticos. Qué chévere. Y hay esas plantas acuáticas. ¿Verdad? Qué bonito. Hay un ruidecito así, bonito. Y este jardín, este es especialmente para los chicos, para la bicicleta, Lucina, mira qué bueno. Para la bicicleta, para el skate. Y hay patos también ahí, maña. Estos son los patos pequineses. Están encerrados los patos ahí. Les traerán su comida, supongo. Oh, acá estos patos vuelan, creo. Ahí está el perrito. El perrito sabe que, mira los gatos, no, chochera. No pasa nada. Mira cómo, mira el perro, los gatos. Ahí están los patos. Esos patos vuelan. Ellos deben tener su casa acá. Y van, y vuelven, y se van, y vienen, pues. Tienen detrás de la municipalidad comida también, ¿no? Supongo yo. Ahí está, mira, está chévere, ¿no? Qué bonitos sitios. Te das cuenta tú que es un lugar como que la gente vive, aprovecha mucho su espacio, el espacio en común, ¿no? Ayer hemos estado en el centro, no el centro de Tel Aviv, sino el centro de Jaffa, que es como el puerto, ¿no? Antiguo. Y era lleno de gente, parecía España, tipo España, sí. Lugares en común, restaurancitos, bares, boliches, ¿no? Llenecito de gente y todo el mundo le gusta, o sea, al israelí, a la israelita le gusta mucho. A israelí creo que es la forma. Yo no sé, a israelita me conjunto, pero creo que es israelí. A la israelí le gusta mucho la conversa, mucho la charla, conversar entre personas. Y tomarse sus tragos o comer algo, ¿no? Claro que sí. Mira acá, se pete uno por acá. También, ahí está, mira, a ver. A los patos. Y es negro, todo, le da un reflejo bien chévere. Qué bacán. Y por ahí sale también uno. Ah, bueno, es como un rieguecito. Y me gusta, el negro se ve bien bacán, se ve chévere. No, no se ve más, o sea, se refleja muy bien para la foto. Porque cualquiera lo hubiera hecho quizás con azul o con celeste, también se ve atractivo, ¿no? Pero se ve negro, o sea, bien, porque va un poquito con el, con el, ¿cómo se han hecho? Con los edificios. No, está bueno, también se ve bien, es como un río negro. ¿No? Ahí está, mira, todo está bueno. A ver, vamos a avanzar un poquito más, pero antes vamos a ver un poquito de sus mensajes. ¿Qué día es ahí? Y ahora no veo a gente. Hoy es, aquí es del mismo día que en América. No estoy en otro, estoy en otro continente, sí, en Asia, pero es el mismo día, domingo. Que dicho se paso, dicho se paso, aquí en Israel, el domingo es el primer día de la semana. O sea, como si fuera lunes, alucina. El día de ellos de descanso es el sábado, no el domingo. O sea, hoy día domingo es el primer día de la semana. Hoy día había movimiento, hoy empezaron los colegios, hoy empezaron las universidades, todos los negocios, todo, full gente. Hoy es el primer día de la semana. Es primera vez en mi vida donde estoy en un lugar que es así. Yo creo que es el único país que es así también, ¿no? No creo que hay otro país. Mira qué chévere, en ahí grafitean nada, mira, todos respetan, mira tú. Qué chévere, esa vaina, mira tú. Ya van cuántos, ¿no? No sé si será solo esta zona, no lo sé. Que se ve que es una zona mea fichona también por la dimensión de los departamentos y las casas, no lo sé. Pero ya veremos, ya veremos porque yo voy a hacer transmisiones en vivo, también de otros barrios, también en otras zonas. Pero al menos acá, cero grafitis. Lo cual me parece súper chévere. Mira que hay sus maquinitas para el gimnasio. Muy bien, a ver. Desde Buenos Aires, NB, ARG, muchas gracias. Nelson dice, ¿entiendes hebreo? No, nada. Yo no, yo para los idiomas hoy no, no. Yo el inglés ahí nomás me quedé. Y el portugués un poco. Y el francés me gustaría. Pero ahí nomás quedó. Y ahí nomás también, porque ya otras cosas no. No, hebreo yo no lo estudiaría, así como en ningún otro idioma, con otras escrituras. Si me vendría a vivir acá, me hubiera venido a vivir en algún momento de mi vida. Sí, claro, ahí sí tienes que hacerlo. Pero yo como viajero, con el inglés es bastante, ¿no? Yo viajo por diferentes países, entonces no, no. En ese sentido, por eso que el francés sí me serviría útil. Porque francés hay varios países que hablan francés. Pero hebreo, no, pues. El árabe, puede ser. Hay varios países. Pero puta, árabe, no aprendo peronista. No, no. No, lo que yo siempre aprendo, y en su momento, cuando lo pongo en práctica, después me arrepiento. Son frasecitas, son palabras. No, es como decir hola, o gracias, cosas así. ¿Por qué digo me arrepiento? Porque uno las dice, y después el que te escucha cree que tú hablas el idioma, y te comienza a hablar, y ahí viene el tema. No solamente sé decir esa palabra. Me ha pasado varias veces. Pero aquí, por ejemplo, sí hace decir gracias, que es toda. Entonces, claro, dices gracias cuando ya estás terminando la conversión con la persona, cuando ya te vas, cuando agradeces, entonces ahí sí suena bien, ¿no? Suena chévere. Me gusta decirlo. Pero decir hola, o decir buenos días, o saludar a alguien de esa manera, no funciona. Pues porque en la práctica, la gente cree que está hablando, cree que tú hablas el idioma, y no, pues al final es solamente esa palabra. Entonces, no tiene mucho sentido estar después diciendo, no, solamente sé decir buenos días, me suena ridículo, me suena pelotudo. Entonces ya prefiero aprender simplemente una palabrita que es gracias, y ya está, pues. Que es la palabrita del final de una conversación, ¿no? Es el agradecimiento. A ver, muy bien, señores, vamos a continuar entonces. Dan Álvar dice, Daniela, ¿cómo estás? Abrazos, muchas gracias. Nelson dice, ¿cómo están los precios? Es bastante caro, sobre todo porque yo como lo estoy comparando con Turquía, ¿no? Lo estoy viendo caro, sí. Sí es caro, no es barato. No es barato. Hay unas cosas que son como que el doble o el triple, ¿no? Yo hoy día fui al supermercado y hice un video adentro de un supermercado y comencé a ver los precios. Y algunas cosas están iguales, otras cosas el doble, ¿no? Y qué sé yo, hay unas que valen 20, 30% más, pues, ¿no? Claro, es un país más caro. El internet, por ejemplo, me ha costado más caro. Es el internet más caro que estoy pagando. Que no sé si estará bueno, sospecho yo que sí está bueno, espero. Ya me hubieran dicho que está malo, ¿no? Aunque no es 5G, ¿ah? Porque todavía no me sale el icono del 5G. Pero ya me dirán, como ya veré yo ahora más tarde cómo es el internet. Pero es un internet que me ha costado casi 30 dólares, ¿no? Casi 30 dólares es prácticamente el doble o el triple de algunos internets que he estado pagando en otras partes. Ahora bien, yo tengo 100 gigas y me han dado por un mes. Que al final no lo voy a utilizar porque yo no voy a estar un mes acá. Pero bueno, era el único paquete que vendía en el lugar que compré. No sé si habría otro en otra parte, pero bueno, ya necesitaba internet para hoy día. Y M aquí. Tampoco es que me voy a arruinar la vida con 30 dólares, pero sí fue. Es el internet más caro que he comprado, ¿no? Ahora, tengo entendido. Por ejemplo, en la casa donde estoy alojando a mi amigo, el internet es una bala. ¿Cómo se llama esto? Los videos que he hecho ayer los he subido, pero así es rapidísimo. Miren ustedes, acá la señalética de las calles es así. ¿No? Y la gente mira cómo la respeta, no le mete su piedra, no le escribe. Mira tú, cómo hay mucho respeto cívico, ¿no? Qué bacán. Son las calles. James Road. Está en el video y en inglés, ¿no? Heinz Schellers. Claro que sí. Ahí estamos. Vamos a meternos por acá, mira. Vamos a meter por aquí. Yo estoy que camino, ni camino, ni camino. Ya después... Yo ni sé ni dónde estoy, te contaré. Porque yo estoy... Hace como tres horas que estoy haciendo videos, camino por diferentes partes. Sé que estoy en el distrito donde vivo, donde alojo, pero no sé. Acá ya hay más casitas, ¿ven? Acá ya son otras casitas con sus fences, ¿no? Ya es un barrio más pitucón probablemente. Porque acá, pues, en una ciudad donde hay... Donde tengo entendido, por lo que me han comentado, Es uno de los metros cuadrados más caros del mundo, ¿no? A lo Tokio, ¿no? Una vaina así. Entonces se sobreentiende que es muy caro el terreno. Y es por eso que hay tanto edificio por todas partes, enormes y gigantes. Pero también quedan todavía algunas casas, pues, ¿no? La gente que vive en casas, desde que tiene otra economía, ¿no? Como quien diría, otras personas han tenido más suerte en la vida. No han tenido más suerte en la vida, han arriesgado más probablemente. Maña la cantilla de gatos que hay acá. Mira qué es loco, acá es el de Don Gato y su pandilla. Entonces dicen, qué es loco, mira la cantilla de gatos. ¿Por qué tanto gato hay acá? Mira toda la cantilla de gatos, qué es loco. Harto gato. Todos esperando y mirando ahí al gato. O sea, mirando, acá les darán comida seguro, esa vecina. Don Gato y su pandilla está acá. Mira qué curioso. Si acá les deben dar comida, de hecho. Esa persona, porque ahí tiene unas estatuitas de gatos y qué sé yo, animalitos. Claro, esta es alguna persona así, que vivió toda su vida en un kibbutz. Así, y debe estar ahí. Debe ser que le dé comida a los gatos. Mira, por todas partes hay gatos. Carlita, mamía Carlita, a ver, denme una vuelta por acá. Me estaré escuchando, mamía Carla, que le tienen miedo a los gatos. Un traumita. Un traumasa tiene ella, que traumita. A ver, vamos a seguir andando. Cada vez que veo gatos me acuerdo de ella. Mira, hay un gato angora. Mira ese gato. Es como los gatos angora. Harto gato también hay por acá. Parece Chipre. En Chipre también había harto gato, harto gato. A ver, vamos a seguir andando, vamos a seguir caminando. Mira, acá hay un paradero de micro. Los paraderos de micro, así como en Europa, también tiene su señalética. Tiene, bueno, por supuesto, la ruta donde va a andar el bus. Y después hay un tema donde ahí sale el horario. ¿No? El número de bus que va a venir y todo el acento. Pero, por supuesto, solo para hebreos. Los que no entendemos hebreo, tenemos que utilizar la aplicación. Porque está todo en Google Maps, está todo el horario y toda la sonda. Exactamente igual como en Turquía, también está ahí. Así que no hay ningún inconveniente. A ver, vamos a seguir avanzando. Mira, allá hay una torre de colores. ¿Qué sería esa torre de colores? A ver, vamos a ver la torre de colores. El más huevero, ¿no? El que no tiene nada que hacer ahorita. A ver. ¿Alguien me va a dar el pase? ¿O no me va a dar el pase? Oye, esto es... Muchas gracias, cabrón. Usted se parece peruano. Usted se parece peruano. A los otros parecen israelíes. Qué raro. Qué raro. Mira la cantidad de grúas que hay. Construcciones a forro. Por todas partes veo... Todo en este barrio, pues, ¿no? Que está como que creciendo. Hartas construcciones, hartos. Edificios nuevos y todo el asunto. Eso está bueno. A ver, vamos a ver. Sigamos con sus comentarios. Se observa seguridad en el show. Muchísima seguridad. Muchísima seguridad. Hay gente sola, caminando, niños, mujeres. Y no se olviden, no se olviden nunca, que yo estoy en Medio Oriente. ¿No? O sea, esto no es Dinamarca. Esto no es Suecia. Esto es Medio Oriente. Entonces, eso es el... Yo creo que por ahí ves cómo uno tiene que leer esto, ¿no? Para poderse realmente sorprender, no es simplemente, ay, bueno, ya pues es seguro, como otras partes. No, chochera. Estamos en Medio Oriente. Entonces, ahí es donde uno tiene que apreciar y valorar los logros de esta gente, ¿no? Porque en cualquier otro lugar, pues ya pasa piola. A ver, vamos a tirar al frente que hay unos negocitos y después vamos para allá. A ver. Pero es que creo que acá no se puede pasar en cualquier parte donde tú quieras, ¿no? Pero vamos a hacer la latinada, pues. Vamos a hacer la latinada. Ah, gracias, señores. Ustedes sí entienden al peatón. El más conchudo. Pero ahí te dicen, ay, coche a tu madre. No me han hecho nada. Yo he abusado. He abusado de su generosidad para pasar la luz. Todo transmitiendo en vivo, pues, señores. A ver, mira, aquí hay unos negocitos, unas tiendas. Que eso también es bien común. Bueno, no solamente acá, ¿no? En varios países. Que he estado recorriendo últimamente, sobre todo, países europeos. Y también hay que decirlo, por supuesto, países islámicos. Donde la gente confía y tiene la ropa afuera. ¿No? Los productos afuera. Y nadie roba ni nadie agarra nada. A mí estos son uniformes de colegio. Manja. ¿De colegio? Claro, debe ser de colegio. No, de fútbol, pues, ¿no? Ahí está Manja el Messi. Manja. Claro. Mira. Esto debe ser de ropa de los diferentes. Ahí está, mira, Tel Aviv. Del equipo de 100% Tel Aviv. Israel, Canadá. Manja, ¿qué tiene que ver Canadá ahí? Mira tú, Israel, Canadá. Mira. Deben ser los... Del Barcelona. Esto es todo lo que es fútbol. Mira, soccer. Una tienda que vende... Haifa. Este es el puerto del norte. Son los equipos de fútbol, pues, acá. Y los chibolos se los compran a fanosos, pues. Mira estos polos. Polos de color. Polos de color entero. ¿Cuánto crees son estos polos? Ahí sale. 40 soles. ¿Ven? 40... Viene a ser más o menos como 10 dólares. O sea, caricia. Caricia. Está bien. Estados Unidos vale 2 dólares. Mira la falda. Ahí van a comprar una falda. Claro, es caro. Está 10 dólares. Es un polo. Y una tienda que supuestamente es así baratier y nomás te vende. ¿No? Mira tú. Ahí están los plátanos. Mira. ¿Quieres ver cuánto valen los plátanos? 8.90. O sea, 8 soles. Eso debe ser el kilo, supongo yo, ¿no? No, no debe ser el... Yo no pregunto porque como no voy a comprar, no quiero molestar. Eso debe ser per kilo. El precio debe ser por kilo, supongo, ¿no? O no creo que sea una... Una manzana, una naranja, 8 o no. No debe ser por kilo. No creo que acá sea libre. Mira las paltazas. ¿De dónde son esas paltas? ¿Dónde acá? Unas paltazas. Mira, 20. Este precio es per kilo. ¿El precio es per kilo? No lo veo en inglés. ¿No hablas en inglés? Uy, compadre, ¿qué pasa? No hablas en inglés en pata. Se ríe. Mira, ¿qué tal es... Este... Este es toronjaza. Mira tú, yo tengo mano grande. Es per kilo, ¿no? Eso que no es just asking. Es per kilo. Per kilo, yes. Per kilo, un kilo. Perfecto, ok. Listo. Toda. Claro, es por kilo, pues. Uy, el chibuero no sabe inglés, compadre. Claro. Chochera, ¿qué pasa? Tu papá sí sabe inglés y tú no. ¡Ah! Qué loco, ¿ah? Mira tú, primera vez que me pasa eso. Él la llamó a su papá y su papá sí sabe inglés. Chochera, el futuro no es tuyo. Mira la peluquería llena de gente. El futuro tiene que ser tuyo. ¿Cómo no sabe inglés? Ah, el más antipático, ¿no? Raro, ¿no? Raro, ¿no? Que una persona no sepa hablar inglés. Aparte, yo no sé qué tanto inglés puede saber. Kilo. Bueno, pero kilo quizás en hebreo es otra cosa, ¿no? Aunque me parece que el pata me parece, por lo poco que voy conociendo y por lo poco que me van diciendo de Israel, yo creo que él es palestino. Ustedes saben que acá viven muchos palestinos, ¿no? Muchísimos palestinos. Viven acá en Israel porque la vida en esta parte de estos territorios es mucho mejor, es mucho más cómoda, gana la gente más, ¿no? Y ellos pueden trabajar perfectamente acá, ¿no? Excepto los revoltosos. Los revoltosos, los jodidos, los patriotas, las víctimas, esos no. Eso la pasan mal. Pero el inteligente, el sabio, el que quiere a él y a su familia, sí puede vivir acá tranquilamente. No hay ningún problema. Ahí hay todo un tema bien jodido, ¿ah? Bien jodido. Que yo todavía lo estoy analizando. No quiero sacar todavía una conclusión. Pero ya más o menos voy entendiendo cómo es la huevada. Cómo es la necedad de algunas personas. Y el patriotismo a veces es muy bonito, muy lindo, muy emocional. Pero puta te caa también, pues te caa. Claro que sí. Y en el caso en particular de esas sierras es para los dos lados también, ¿no? No solamente para uno. Pero claro, uno es el que se ve más afectado por un tema principalmente económico. Principalmente económico. A ver, vamos a seguir avanzando. Yo voy a hacer transmisiones ahora de una hora. ¿Por qué? Porque yo he comprado 100 gigas. ¿Por allá podrían ir o por acá voy? Porque veo que ellos van para allá. Vamos a ir más rápido, puedo ir por allá. Miren qué bonitos son los barrios así, ¿no? Todos con casitas. La gente camina media tranquila en la medianoche. Ah, la medianoche. Pero bacán, ¿no? Me gusta, esa me ha gustado bastante. No me esperaba una cosa así. No me esperaba más algo como Estados Unidos. Que todo, todo sea en auto, una vaina así. Es grande. También. Hay mucho, mucha vida peatonal también. Eso me parece bien bacán. Y eso sospecho debe ser un tema, no sé cómo será en verano, ¿no? Porque en verano es bien fuerte aquel calor, ¿ah? Aunque tampoco creo que es tanto. Por lo que me han comentado, no, como que es raro que llegue a más de 40. A ver, vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. No, no, mejor por acá porque para que sea... Ahí está muy... No porque esté oscuro, porque me dé miedo, sino para que se vea mejor, pues. Para ver mejor ambiente. Mejor iluminar más cosas. Vean los colegios. Aforra el colegio. Ahí está. Así se llama el distrito donde estoy yo. Kiriat Ono. ¿Quién fue Kiriat Ono? Kiriat Ono es el hijo no reconocido de Yocono. Que tuvo con un señor de Williamsburg, judío. Y se vino a vivir acá después y fue músico y acá lo conoce muchísimo. Kiriat Ono. Pero que en Latinoamérica no se le conocen, ¿no? Al hijo este desconocido. Es que es un hijo que John Lennon nunca se enteró. Es el hijo de ella nomás. Con un ciudadano de Williamsburg. Williamsburg es en Brooklyn. Donde hay muchos judíos ortodoxos. Ahí está. Y después ya le han hecho su barrio. Kiriat Ono. Al Patita. Que creo que vive acá también el pata. Creo que fue alcalde una vaina así. Algo así me han contado. A ver, vamos a ver sus mensajes. Nadie grafitea. Es que no hay nadie. No, no es eso. Pituco Chill. ¿Qué es Barranco, Roberto? No mientas. No, no es Barranco. Saludos, Pituco. Después de muchos meses de eso. Víctor Cabrera. Saludos, bienvenido. Gracias por estar ahí. Memo dice, ¿cuáles fueron tus primeras? Esas son. Pues este es el video, caballero. Que estoy haciendo en Tel Aviv. Estoy ahorita en Tel Aviv. En el barrio de Kiriat Ono. Que mira, esto, mira, hartos parques. ¿No? Con edificios, con torres. Y todos muy tranquilos. Mira la niña. Bueno, la niña y la mamá está atrás, ¿no? Pero así ves. No es raro que ves tu niña sola, caminando en la calle, con independencia, con tranquilidad. Mira, qué loco, ¿no? Esa vaina. No, no es su mamá. La niña está sola. Es tu mamá de su hermana. Mira tú, la de la hermana. Esto no tiene nada que ver. Y la niña ya va ahí solita. Qué loco, ¿no? Es esa huevada. Y la estoy viendo a cada rato, ¿ah? A cada rato estoy viendo esa vaina. Qué loco. Mira, ahí se va la niña. Yo no lo voy a seguir, por supuesto, ¿no? Pero ahí está la niña sola, se va a su casa. Seguro que por ahí hay un centro, o se viene a la casa una amiga a hacer la tarea, o al colegio. No, pero el colegio ya hace rato salió, ¿no? Acá ya son vagas a las seis. Pero seguro que salí del colegio, se fue a la casa una amiga a hacer la tarea, por acá cerca, y está regresando a su casa, pues. O si no, se ha ido a estudiar natación, o un curso ex de matemática, o de pintura, y está regresando a su casa con su celular. Ahí, tranquila, no le pasa nada. Mira tú, qué curioso, ¿no? No, igualito que Latinoamérica, idéntico. Mira tú. No, si yo, ya eso lo veo cada rato. Por eso no dudé en decir, mira, la niña está sola. Claro, como vi un adulto atrás, creí que estaban relacionados. Pero no, pues en un adulto sería la hermana mayor. Podía haber sido. Ahí está, llegada, la chica se ha metido para ella a su casa. Pues vive ahí. Ahí está la niña entrando. Ahí le abre la puerta a la adulta, mira, ¿ves? Ahí está, la niña pasa. Yo la alucino un poquito, ¿sabes qué? Lo estoy alucinando así, alucinando un poquito a Israel, como Japón. Más o menos estoy trazando así. La cultura, o sea, no la cultura, el respeto, el respeto. Voy así, estoy así como que mirando más, me parece Japón. Los niños, ¿no? Los jóvenes. Hay un respeto social, ¿no? Un respeto a los otros. A los que comparten el espacio de la ciudad. Que tú ni siquiera no tienes por qué conocerlos, ni saber quiénes son. Pero los respetas igual, pues, ¿no? ¿No? Voy por ahí trazando, más o menos. Los costos también van por el estilo. Los precios en los supermercados también van por el estilo con Japón. Claro que sí. Pero Japón ya tiene una fama, pues, hecha. Y, bueno, espero que estos videos ayuden a mostrar un poquito más el verdadero Israel, ¿no? Y no el que nos venden en los noticieros, no el que nos venden en los medios de comunicación, o sobre todo el rojerío latinoamericano, ¿no? Que le tienen un odio a los rojos. En Latinoamérica le tienen un odio a los judíos. En el Perú, me muero. En el Perú es espantoso. Es espantoso la bronca que le tiene la gente de izquierda. No todos, por supuesto, ¿no? Por supuesto que no todos. Pero sobre todo la gente izquierda que no sabe muy bien de las cosas, que son de izquierda solamente para sentirse protegidos, y para joder a los otros, ¿no? Porque usted sabe que la izquierda y el rojerío, su motor es la envidia. Entonces, esas gentes, le tienen una bronca a los judíos. Terrible. A ver, ¿dónde está la torre de colores? Pero no creo que sea ningún centro comercial ni nada. Simplemente es una torre de colores nomás. Acá está la torre de colores. Ya la vi. Ahí está atrás. Pero bueno, vamos a subir por acá. Gracias. Todá. Ahí está. Todá me suena a chocolate. Había un chocolate Todá, ¿no? Del todo. Chocolate. Y mirá los grandes edificios. Enormes, edificios por todas partes. Grandes edificios, departamentos altos. Yo alojo a un edificio así, son techos altos por el clima. Como acá, la mayor cantidad del tiempo hay calor, son departamentos con techos altos para que el aire, pues, se circule, ¿no? El calor se vaya para arriba y recircule el aire. Eso también supongo que debe ser algo muy útil, ¿no? Vivir en un departamento, entonces ya no necesitas tanto calefacción, el aire te ventila, ¿no? Si está bien puesto, abres las ventanas que corresponde, hay una circulación, entonces refresca un poco el aire y ahorras energía también. Sospecho yo. Mira, ahí está la torre de colores. ¿Quiénes sé lo que será? Ya veremos qué será la torre de colores. Una torre de colores. A mí se me ocurre que la torre de colores es nada más que eso, ¿no? No creo que haya ningún sitio. No sé por qué. Ya me di cuenta. Pero como usted ve, es una zona mucho más urbana. Mira, acá hay... Colombia, manja. Colombia Educational Campus. Mira, ahí enseña en colombiano. Ahí está. Colombia Educational Campus. Es un... El nombre, por supuesto, de Colombia. Mira todo, qué chévere. Presencia latinoamericana en Israel. Tiene el nombre de Colombia, ¿no? Ahí nada tiene que ver Petro, ¿no? Ahí está, mira la torre. Claro, es una torre de... Y creo que es de comunicaciones, ¿ah? Porque, mira, esas son las antenas de telefonía ahora. Ahí está. Son antenas de telefonía. Pero bueno, gracias a la antena ha servido para dar más vueltas, caminar. El quema está buenazo, me encanta, así fresquito. Pero ya dentro de un ratito ya corre un poquito más de frío, ¿ah? Un poquito más de viento. Ahorita está chill. Pero ya si hubiera viento, ahí ya es más frío. Ya no es tan atractivo. No es tan atractivo. Acá hay una farmacia, mira usted. Express. Ahí está. Vamos a ir caminando por acá. A ver, vamos a ver por el tema de la... La torre de colores. La torre de colores. Es el barrio del orgullo. Acá, por supuesto, como se sabe, es el único país... ...y lejos de Medio Oriente donde su sexualidad no es un pecado. Tenga la que usted tenga. La común o la menos común. No tiene nada que ver la mayoría, sino tiene que ver el respeto individual de las personas. Ahí está. Ah, no, ni siquiera se puede entrar, ¿ah? Sí, eso es una torre. Es una torre. Porque mira, ahí está cerrada las puertas. Es algo privado, pues, ¿no? Ahí está la torre de colores. Que es una antena. Sospecho que quizás en un momento fue tanque de agua, ¿no? No lo sé. Y ahora, porque ya en otro lugar también vi un tanque de agua así como los de habían en Lima antes. Y, este, ahora ya son antenas. Pues, lo han ido para poner antenas para celular. Entonces, son antenas para celular. Para que haya la mayor conexión al celular. A ver, vamos a ir avanzando. Muy gracias, el señor me está dando el paso. Me la apagó el carro. A ver, vamos a ir por acá. Como vamos de tiempo. A ver. Vamos a ver. B. Pérez dice, lo bueno de Israel es que el inglés es obligatorio tanto como el árabe y el hebreo. Claro. Pero obligatorio, ¿no? La gente, yo creo que la mayor cantidad israelíes aprenden inglés porque viajan mucho. No solamente por placer, sino por negocios, por estudios. Entonces, el inglés es un idioma importante. Ellos saben así. Eso pasa, por ejemplo, con los suecos. Los suecos, los daneses, ellos saben que si con su idioma no van a poder llegar muy lejos. Entonces, por eso aprenden el inglés. Porque el inglés es el idioma que pueden comunicarse con mayor cantidad de gente en el mundo. Yo creo que ese es el motivo. No es porque sea obligatorio. Eso de la obligación... ¡Ay, ay, ay! No sé si funciona. No sé si funciona tanto. Yo creo que tiene que... Es una necesidad. Pero bueno. Ese es un punto de vista también muy personal. ¡Manya! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta vaina? Ah, de adorno. Mira esto que es loco. Esto es adorno. Florecitas. Pero hoy no sabemos qué cosa... Bueno, ahí dice lo que es. Ahí dice lo que es. Son flores. Quizás hay algún taller que han hecho, ¿no? La municipalidad organizó un taller de flores en cerámica. Cerámica al horno. Esto es horneado, ¿eh? Acrílico, vidriado. Entonces, han hecho el taller y después todas las diferentes flores hechas durante un año, dos años han sido para decorar sus propios... Porque hay mucho de eso acá. Es el concepto del kibbutz. ¿No? Aquí en Israel se ve bastante. Cosas comunitarias, ¿no? Que hacen la gente en grupo. Levi Escott. Escott. Ah, ese creo que es la calle cuando estoy yo viviendo. Creo que sí. Yitzhak Rabin. No, yo ya cuando termine a hacer el video yo tengo que regresar. Mira, ya en esto de estudios de... No de estudios, sino de deporte. No, yo sigo caminando. Nada más yo camino y camino. Vamos a caminar por ahí. Ahí está el verde. Green. Ahí puedo pasar. Pero me voy a quedar... Me voy a tener que quedar acá nomás. Porque ya no puedo pasar al otro lado. Mira, los chibolos solos con su scooter. Ahí estamos con su bicicleta. Mira, tranquilo. Están paseando. No pasa nada. Nadie les dice nada. A ver, tú en Lima. Con scooter. Con mochila. Con celular. A ver si vas a estar chuchero allá. El señor ahí atrás, mira. Con movilidad diferente. ¿Cómo es? No, mira tú. Y tú la encuentras en la esquina. Está caminando. Ahí está. Pues al chibolos le meten un patadón en Lima. Le roban en la bicicleta. Le roban el esto. Nunca más puede... Y cómo crece un niño que le han robado cuando es niño. Crece odiando a su sociedad, pues. En cambio, ese niño crece amando a su sociedad. Se siente cuidado por su sociedad. Se siente respetado por su sociedad. ¿Ve? Qué diferentes, ¿no? Qué diferentes. Bueno, hay que aprender, pues, ¿no? Hay que aprender y admirar. Mira, ve los chibolos ahí. Tranquilos. Felices de la vida. Mira tú. Mira tú. A ver. Los Ángeles. Mira, por fin algo en castellano. Por fin, mira. Sí, ahí está en Los Ángeles. Eso. Este, por supuesto, como se comprenderá, tiene más que ver con Estados Unidos que con Latinoamérica. No tiene mucho que ver con Latinoamérica. Tiene más que ver. Ahí están los buses. Entonces, yo ya compré mi tarjeta, pero todavía no la he utilizado. Ahí está otro chibolo. Mira, ahí está con su bicicleta. Viene cosas, ¿no? Nadie le roba nada. ¿Cómo es, no? Qué loca. Miedo. Bueno, bueno. Esperemos que algún día podamos vivir en tranquilidad y podamos respetarnos más nosotros, ¿no? Aunque yo creo que mientras la gente le va a seguir culpando a los gringos, va a seguir culpando a los españoles, va a seguir culpando a otros, no, qué sé yo. Mira, ahí hay otro chibolo solito, también ahí esperando con sus rulitos. Ah, maño. Uy, el primer este... El primer graffiti que veo. Mira tú. ¿Quién habrá sido este, pelotudo? El primer graffiti que veo, ¿eh? Y no hay otro. Uno ahí nomás, mira tú. ¡Que le corten la mano! No, 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 ¿qué será, pues? Hay de todo, pues. No, pero mira, en todo caso, en comparación con otras partes, ¿cómo te explico? Mira acá las basuras. Las basuras de los países desarrollados. Que son siempre así. Yo no sé qué porcentaje habrá de homeless, qué porcentaje habrá de gente que vive en la mendicidad, porque a veces estas sociedades también tienen mucho. O sea, no necesariamente están libres de eso, ¿no? No lo sé, no sabía decir cómo es ese tema en Israel. Porque ese es un problema, pues, hasta en Canadá, ¿no? Países que son muy socialistas y muy temas como Dinamarca, Holanda, también hay gente que pide el pan de la calle. Yo cuando me acuerdo, la primera vez que fui a Holanda, yo llegué en tren desde París. Y mi primera impresión saliendo del hangar del tren, un señor en el suelo pidiendo plata. Un pelirrojo parecía Papá Noel, así pidiendo plata de limosna, ¿no? Que era evidentemente una persona local, ¿no? O sea, hay de todas partes. ¿Cómo será eso aquí en Israel? No lo sé. Porque eso es más allá de que hay una solución por parte del Estado, por parte de la municipalidad, tiene más que ver con los ciudadanos, ¿no? Y eso es imposible poder controlarlo todo, porque hay ciudadanos de todo tipo, ¿no? Hay ciudadanos que, recuerden ustedes, recuerden ustedes que nadie escogen hacer. O sea, la gente tiene que vivir nomás. No es que, ah, yo quiero, no quiero. No, no, eso no está. Entonces hay mucha gente que nace y no quiere vivir. Entonces no hace nada para mejorar, ¿no? Entonces hay también personas que son así, lamentablemente, y eso no lo va a cambiar ninguna Constitución, ni ningún Estado, ni nada, ni el capitalismo, ni el dinerismo, ni nada. Simplemente siempre van a haber personas personas que no disfrutan vivir, que detestan vivir, porque, claro, no les preguntaron, ¿no? Entonces tampoco se les puede culpar a ellos mucho que, digamos. Simplemente aparecieron y tienen que ir para adelante nomás. Así somos todos. Eso no va a cambiar nunca, ¿ah? Yo creo que podremos estar en las tecnologías así alucinantes, en los desarrollos impresionantes, y en un mundo, pues, totalmente futurista, de acá a 5.000 años, 6.000 años, pero siempre va a ser así, porque la condición de vida no es una elección, sino es una imposición. Y eso no va a cambiar nunca, pues, ¿no? Creo yo, creo yo, creo yo. Por ahí, si alguien de acá a 5.000 años escucha este audio, o escucha este video, dirá, no, si ya lo cambiamos. Ahora le preguntamos a quiénes quieren vivir y quiénes no, se aborta automáticamente. Alucina. Alucina. Para que no jodan, para que no vengan a joder acá a los demás. Bueno, no creo, pues, es otra cosa. Eso hoy es una ciencia ficción demasiado pastrula. Acá están, ah, mira, ya estoy bien, entonces. Acá está el metro, acá va a funcionar el metro. Tel Aviv no tiene metro, alucina, parece Lima. Pero están en construcción y ya están, parece, en los últimos meses de... Hay unas partes que ya están funcionando. Y este... Y ahora ya van a hacer este nuevo... Va a tener un medio de transporte nuevo en Israel. En Tel Aviv, perdón. Man, ya que hay un pata que habla ahí. Man, ya que hay un pata que habla ahí. Man, ya que es para pasar. Me me janeja. Mira tú. Hasta acá la gente, me he dado cuenta también que la gente respeta bastante. Mira, ahí hay unos tres que están esperando. Y la gente respeta bastante las señales de tránsito. El rojo, paran. No hay nadie, mira por ahí, pero la gente respeta, no para. Eso me he dado cuenta también bastante. En antes se estaba así cruzando un sitio y habían como diez chiquillos. Todos amigos del colegio. ¿Qué tú sabes que los chicos cuando están en amigos, son más palomillas, no, la broma, qué sé yo? Nada, todos estaban ahí haciendo sus bromas, pero ahí parados y no cruzaron, ¿no? Ahí cuando yo me di cuenta que esto es un tema tipo... Ahí está, mira, ahí están pasando. Este es un tema tipo Japón, ¿no? Que les enseñan mucho a vivir en sociedad desde el colegio, pues. Desde el colegio les meten ese tema. Mira, ahí está, ¿ves? Se me ocurre, yo no sé, yo no he ido a ningún colegio en Israel, ni tengo hijos, chicos, ni sobrinos, ni nada para poderme enterar de eso, ¿no? O sea, es que yo no sé ese tema. Pero me da la sensación que viene esto del colegio y de sus casas también, ¿no? O sea, es un tema muy, muy fuerte, muy importante. Usted sabe, pues, que a través de la educación es como realmente se cambian las sociedades, ¿no? Sin lugar a dudas. Eso no le quepa a nadie la menor duda. Sobre todo el tema cívico, ¿no? El respeto a las personas, el respeto al dinero que la gente paga en sus impuestos, que es en los buses. Por ejemplo, esta es una estación de bus, ¿no? Están los números de los buses, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no está grafitado, no está nada, está ahí puesto, ¿no? Ese tipo de cosas, las plantitas, ese tipo de cosas. A eso me refiero, ¿ah? Cómo trate a una persona, a su esposa, a sus hijos, es otra cosa. Esos son otros temas más domésticos. Pero el tema de la ciudad, la vida en común, me parece, me parece que tiene mucho que ver esa educación que empieza en la casa y se desarrolla en el colegio. El colegio es muy importante para eso. Y lo digo por lo que vi esto, por lo que voy viendo y por lo que vi en estos chicos, ¿no? Era un grupo de chicos que, claro, una golondina no hace verano, ¿no? O primavera, o como miércoles sea. Pero más o menos se va a entender un poquito eso, ¿no? Y después vas viendo tú que la gente respeta, no cuida. El cuidado es evidente, ¿no? El cuidado es evidente. Mirá, y están construyendo de noche la nueva Israel. A ver, Ángel, ¿qué dice? Roberto, soy Ángel, tu compañero de piso. ¡Eso! Voy a Tel Aviv el 21 y me pasaré unos días en Jerusalén. Si no has cambiado de país, antes a ver si no... ¡Oh, mira tú! ¡Qué coincidencia! ¡Qué chévere! Mira, he leído tu mensaje muy tarde, creo. No sé si estarás todavía conectado. ¡Epa! Mira tú. Yo no... Mira, yo estoy ahorita en Tel Aviv. Yo de aquí me voy a Egipto, pero no sé qué fecha, no sé cuándo seré, pero no sé si el 21, porque son 10 días. No sé si voy a estar tanto tiempo aquí en Israel porque es como que muy caro. Por más que esté en la casa de una Miu, tampoco puedo ser tan fresco de quedarme tanto tiempo en la casa de una Miu. Él tiene su vida, tiene sus cosas, ¿no? Pero bueno, ya está. Ya veremos, ya veremos. Mira tú, qué chévere. Ya me escribirás tú al Facebook. Mira qué curioso. Arturo Guevara dice, Roberto, hacerte sobre tu siguiente destino estás ahora en Tel Aviv. Ojalá pronto podamos conocer esa hermosa tierra. Claro que sí. Irving, el internet está bueno. Mejor que en otras transmisiones. Ah, mira tú, entonces quiere decir que sí es verdad porque acá dicen que es todo fibra óptica. A ver, Roberto, piensas ir a Palestina. Tengo entendido que no se puede ir a Palestina. No estamos permitidos los turistas para ir para allá. Solamente pueden entrar a Palestina los palestinos. Ni los israelíes ni los turistas pueden ir a Palestina, ¿no? Que es Cisjordania o este... o cómo se llama. Tengo entendido, no lo sé. Es lo que me han comentado. Pero yo sí quiero ir, claro que sí. Yo quiero ir a Ramala. Yo me quiero meter por todas partes. Pero creo que no se puede ir. No te dejan entrar. Como que necesitas un permiso especial o algo así. Pero bueno, ya veré, ya averiguaré. Y ya... Yo sí quiero ir. Si por querer ir, yo sí quiero ir. Sería un país más en mi lista. Pero creo que no se puede ir. Creo que no se puede ir. A ver. Es el Parque Kennedy por lo... Ah, pareciera eso. Sí, Memo. Dice, manchas en el Parque Kennedy. Eso. A ver. Yusandra dice, bello. Sí, muy bonito. Yandis y Roberto. ¿Qué opinas de los objetos voladores no identificados que se están viendo en diferentes partes del mundo? Ay, no sé. No creo mucho en eso. Yo no creo que hay... O sea, yo sí creo que hay vida en otros planetas y hasta probablemente inteligente. ¿No? Vida de dos maneras. Probablemente inteligente, pero de ahí que se puedan contactar con nosotros, no lo sé, no lo sé. Habría que ver quién... En ese tipo de noticias, tú tienes que ver la fuente. A través de las fuentes que tú sabes si es simplemente un Oax o una noticia para crear clics, una noticia para crear rating, una noticia para que te miren, que te vean y de esa manera vender publicidad y de eso es lo que viven los medios de comunicación. Eso te lo dice alguien que sabe de eso, no porque lo ha escuchado o lo ha leído, sino porque lo vive. ¿No? Yo sé que haciendo algunas cosas tienes más vistas, por ende más plata. ¿No? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que dicen que son, puede ser que sean noticias simplemente para crear clics y para que la gente mire y qué sé yo. Pero que haya o no haya, no lo sé. Mira usted los edificios, son nuevos que están construyendo y acá están los edificios, son duplex y estos sí son de un solo piso. ¿No? Está bien alucinante Israel, bien alucinante Tel Aviv, bien, bien chévere. Ahora, vamos a continuar. Carlos Ramírez, dice, yo también quiero viajar mucho, ¿qué me recomiendas hacer, Roberto? Uy, depende que, es que no te conozco, pues, no sé cómo es tu vida, pero lo que le recomendaría a alguien que no conozco es trabaja, búsquete un trabajo o estudia algo que tenga que ver con viajar. Eso fue lo que yo hice en mi vida, ¿no? Yo trabajé en aviación, trabajé en el aeropuerto y podía viajar mucho y después trabajé en barcos de crucero para poder también seguir viajando mucho. Eso fue, básicamente, eso es lo que yo hice, ¿no? y después no te hagas de tantas responsabilidades económicas como, por ejemplo, hijos o parejas y ahí vas a tener todo el triple o el cuádruple de plata, entonces vas a poder seguir viajando con menos dinero, ¿no? Esas son dos cosas de las que yo te puedo recomendar porque las he experimentado, las he hecho y yo creo que son los principales motivos por el cual yo he podido viajar más de 100 países a mis escasos 25 años. Ah, esa onda. A mis escasos 49 años. Entonces, supongo que es eso, ¿no? Si uno ya trabaja en otra cosa, te gustan los seres, la ingeniería o la medicina ya es un poquito más complicado, ¿no? Porque, claro, es un trabajo que te puede permitir viajar, inclusive trabajar viajando, pero no solo viajar, ¿no? Yo he podido conocer tanto, he podido viajar tanto que, bueno, para mí es mucho, para otros quizás no sea tanto, pero ha sido gracias a que solo viajaba, ¿no? O sea, mi trabajo de eso se trataba, de viajar, ¿no? Esa es una de las características. Yo creo, en teoría, que estoy llegando a mi barrio, creo yo, pero vamos a corroborar ahora. Si no me falla mi... Mira qué bonito acá los barrios. Si no me falla a mí mi sentido de la orientación, yo tendría que estar llegando a mi barrio. Y si no, estoy perdidazo. No, si es, claro que sí. Yo tengo mucho sentido de la orientación. Es es, claro que sí. Mira qué buena, hasta que... Soy un genio. Alza onda, echándome flores. Claro, ese edificio donde yo vivo, ahí alojo yo, en ese mismo edificio. Y lo he sacado por el cartel naranja que tiene abajo, que son unas oficinas que están vendiendo. Mira tú, qué buena, yo estoy, pero orientadísimo. Claro, eso es. Mira tú, le da buen sentido. Y no he utilizado Google Maps, He salido temprano, di vueltas a... Lo primero que hice fue a comprar la tarjeta de internet. De ahí he estado caminando, he echado videos, he echado pa, 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 pa. Llega un momento, llega un sitio que ni siquiera sé cuál era y empezó la transmisión en vivo hace una hora y seis minutos. Y de ahí empezó a caminar, caminar, caminar y me he guiado más o menos por la orientación, probablemente la suerte también. Esto me ha ayudado mucho. Esos edificios con dos, este, no, con tres grúas, hay, pero no tanto, pues, o sea, hay grúas, pero no tan juntas. Dije, ah, debe ser por ahí, debe ser por ahí y plin, M aquí. Este es mi barrio, les voy a mostrar mi barrio. Este sí es, es edificio, digo yo, ahí al ojo. Y por acá al frente hay un centro comercial, ahí está el tema de los, este, de la, no es la Cruz Roja, sino es la Estrella Roja, una, una de las muchas lugares, pues, no creo que ellos tienen, oficinitas o centros, como se llamarán, no lo sé. Ahí está, mira, Israel puro, parking en Israel. Ahí está, con sus colores, con el color patrios. Y acá está, ¿ves? Claro que sí. Mira, los buses, les voy a mostrar, los buses están, tienen la señal en, en hebreo, y en, ¿cómo se llama esto? En inglés, y en árabe. Mira, van a ver, ah, ahí está, ¿ves? Ahí está, ese es hebreo, ese es en hebreo, ahora, ahí está en árabe, y en, en árabe, lo del segundo mensaje, y ahora va a decir en inglés. Ah, no, ya no sé, yo lo he visto en inglés en antes. En antes salió en inglés. Ahí está en inglés, ¿ves? Kiriat Ono. ¿Ves? Ese Kiriat Ono, ese es el, el que te dije yo, pues el hijo de Yocono. Claro, el hijo de, no reconocido, de Yocono. Y ahí están las tienditas, que ya se los mostraré en otro momento, y allá también está el tema del shopping center y todo, un edificio nuevo. Ahí está. Muy bien, señores, entonces yo ahora sí, vamos a leer un poquito más sus mensajes. Peter Llano dice, saludo Roberto, qué interesante Tel Aviv, ni hay ningún graffiti que diga Castillo Libertano para nada. No hay ningún, no hay ningún, este, graffiti de nada, qué loco, ¿no? Eso es respeto, pues, eso es respeto, ese tipo Japón. Yo lo estoy, yo lo estoy alucinando, ese tipo, mira, acá no hay nada de graffiti de nada. Eso es respeto, pues, claro, eso es respeto a la sociedad, ¿no? Y ese es así, pues no hay otra, ¿por qué más va a ser? Esto no, no tiene otro significado. A ver, ya, en desierto Israel se parece más a Japón que lo imaginábamos, ¿sí? Yo lo estoy alucinando por ahí. Perla dice, hola Roberto, ¿qué tal tu nueva casa? Esta es, mira, justo ahí, en ese edificio de mi casa. Carlos Ramírez, necesito dinero para viajar, ¿qué hago? Trabaja. La única forma de ganar dinero es trabajando. No existe ninguna otra forma más en el planeta Tierra que pueda hacerte conseguir trabajo, conseguir dinero, nada más, solamente el trabajo, una sola. Imagínate qué fácil, no tienes opciones. Mejor, convéncete tú solo. A ver, Arturo Guevara dice, eso mismo vimos en Berlín, que los niños se movilizaban en todos y con respeto era evidente. Ah, Claro que sí. Sociedades evolucionadas, pues. René López, saludos Roberto, desde Los Ángeles, California, Perla dice, se ve bien moderno la ciudad, lo es. Y eso es que yo estoy en un barrio urbano, o sea, urbano no sé si decirlo, pero digamos es habitacional principalmente, ¿no? No es un tema, pues, comercial, ni los shopping centers, ni los malls, ni las cosas que eso, donde supuestamente la empresa privada pone más dinero para impactar y para que ahí está más cerca de la modernidad, ¿no? Pero bueno, definitivamente los edificios son, todos se ven muy bien modernos y muy chéveros, ¿no? y muy cómodos. A ver, Peter Llano dice, espero tengan la oportunidad de visitar Jaffa, es una de las zonas mixtas judeo-árabes que sería interesante ver, sí, bueno, ayer estuve ahí, ayer almorzamos ahí, mi amigo me llegó a comer, a invitar a un restaurante que te servían así miles de cosas de picadillos, de piqueos y después al final tú pedías tu comida, sí, sí, hemos ido. He tomado fotos, pero no voy a, tengo que ir a hacer videos ahí también, claro que sí. A ver, Dan Alvar dice, ese edificio cilíndrico más parece un megacilo que difamina tú. Claro que sí, a ver. Memo dice, no hay país donde no haya grafitis. Bueno, acá sí hay, hay muy pocos. Hernán Skywalker, oh Roberto, qué maravilla, cuando la educación funciona, sí, claro que sí. Carlos Quispe dice, todo le copian de, ah sí, por supuesto, todavía, sobre todo el orden. Yo quiero viajar con Raeso, muy bien, perfecto. Perla dice, hermoso lugar, eso. Edu, que está bonito, Jesús María, sí, claro que sí. Muy bien señores, entonces ahora sí, les agradezco enormemente, porque mire, hay 59 personas conectadas y 30 likes, o sea, prácticamente la mitad de ustedes les han dado like, muchísimas gracias por eso, recuerden que, mientras más likes en este video, más personas podrían también, al igual que usted, ver este video. Muy bien señores, entonces, ahora sí me despido de este video diciendo lo que les digo en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, gracias por estar ahí, bye bye.